Dome otra vez, suave, besame, besame, besame otra vez, yo quiero sentir tus labios, suave, dome otra vez, besa, besa, besame un poquito Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente en ese coro, besame la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez ¡Dámelo! 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 No tiene cara Te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive el albas Y con un deseo Sabes que nada Tira, cambia, nadie es perfecto Y el corazón no tiene cara Y esta cabeza de nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el mar Y con deseos Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si tengas Llorarás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!